Pero y lo de Garcena, o sea, Garcena se fiche en un 9 por favor, o sea, alguien que tenga gol, alguien que no sea Martinelli ni izquierda, alguien que saca, no juega un partido y que no parezca que tiene enfermedades mentales, o sea, alguien se fiche en por favor, por puro morbo. Quiero ver las cifras que tienen los delanteros del Arsenal en las últimas temporadas, a ver, en todas las competiciones, comparando al Arsenal con otros equipos que lo que quieren ser Arteta y compañía son equipos que compitan por todo, que compitan por su liga y que compitan en la Champions, aunque la Champions y el Arsenal pues no es algo que se lleve muy bien que digamos. Pero esta temporada su máximo goleador es Kai Havertz con 7 goles, tu máximo goleador es un tipo que lleva 7 goles en 15 partidos, tu segundo máximo goleador es Bucayito Saka que lleva 4 goles. Y luego está, a ver si adivinan, ¿quién es el tercer máximo goleador del Arsenal en la temporada? En la temporada, primero es Havertz con 7, luego Saka con 4, ¿y quién es el tercero? No, Gabriel no es. Los dos, Gabriel, tanto Martinelli como Magaláes tienen 2 goles, pero hay un güey que tiene 3 goles. 3 goles en todas las competiciones, ¿eh? Cuenta Champions, cuenta Premier y cuenta Copa de la Liga. Nadie lo ha dicho, nadie lo ha dicho. Enguaneri, ahí está, el primero. Y si alguien más lo dijo al principio, pues no lo alcancé a leer. El buen Ethan Enguaneri, tiene 3 goles y los 3 los metió en Copa de la Liga. ¿Y quién coño es Enguaneri? Pues es Ethan Enguaneri, un nene de la cantera, 17 años, Zulamin Yamal, vamos a decir. La cosa es que este tipo, que tiene buena pinta, que tiene buen potencial, juega de media punta, está demasiado verde, como si fuera plátano recién cortado, güey. O sea, no le da todavía, pero la delantera del Arsenal, sobre todo los suplentes, es tan malo que este tipo ya se está haciendo un hueco en la primera plantilla porque tampoco hay muchísimas opciones. Porque tienes, a los que te dije, a Kai Havertz, a Bukayo Saka, a Martinelli por izquierda, que, como dijo el del chat antes, he visto Salmones con más gol que Martinelli, con más ansia, con más hambre, con, aunque sea, ganas de vivir. O sea, que te transmitan algo. El Arsenal tiene sobre todo, tanto en Martinelli como sobre todo en Havertz, jugadores que transmiten las mismas emociones que una papa, güey. Saka, creo que está haciendo una buena temporada, pero, bueno, creo que necesitan un poco más, sobre todo términos goleadores. Pero no puedes intentar ganar la Premier o intentar llegar lejos en Champions cuando tu máximo goleador en 15 partidos es Havertz con 7. Y en Premier League el máximo goleador es el mismo Havertz con 4. De hecho, los goleadores del Arsenal en Premier, Havertz con 4, Saka con 3, y aquí sí, Gabriel Magalhães con 2, que es un central, los dos goles a balón parado. He de decir que en eso sigue siendo un especialista del Arsenal. El máximo asistente es Saka, y creo que todos han venido de balón parado, las 7 asistencias que tiene. Pero luego, en el Arsenal han metido goles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores. Han metido goles en Premier con el Arsenal esta temporada. Mikel Merino metió 1, Calafiori metió 1, el golazo no me acuerdo a quién fue, pero fue un golazo de exterior. Thomas Partey metió otro, Trozar metió 2, Martinelli metió 2, Magalhães metió 2, Saka metió 3, y Kai Havertz metió 4. 8 tipos. ¿En qué estrella estará Gabriel Jesús? Claro, si tu primer suplente es Gabriel Jesús. ¿Qué Gabriel Jesús? Yo entiendo lo fácil, entre comillas, que es traerte a los Gabriel Jesús, a los Sinchenko. Pero, a ver, Gabriel Jesús. Lo máximo que ha metido Gabriel Jesús en su vida son 14 goles en Premier en la 19-20. Desde entonces, desde que llegó a la Arsenal metió 11 goles en Premier, que no está nada mal. 11 goles en la primera temporada, creo que fue bastante buena. La 23-24 metió 4, y ahora lleva 0. O sea, este tipo de jugadores, los Gabriel Jesús, los Sinchenko, los Sané, que también están diciendo que también podría ser Sterling, Ferran, John Stones. Si a Guardiola ya lo tengo en alta estima, este tipo de jugadores que sin Guardiola me parecerían, no malos, pero normales. Uf, o sea, difícil. O sea, difícil. Temporada pasada, ¿cuántos goles hicieron estos güeyes? Digan un número. Yo digo, todavía no lo he visto, todavía no he visto la estadística porque está cargando la página. El máximo goleador de la temporada pasada del Arsenal tiene que haber metido entre 18 y 23 goles. En todas las competiciones, güey. Entre 18 y 23. Toda la temporada pasada. Y aún así fue un temporadón. 20 goles. 20 goles. El máximo goleador de la temporada pasada del Arsenal, que fue Bucayito Saka. Además de 14 asistencias. Un tipo que te produjo 34 goles. Y el segundo fue Trozar con 17. Después Kai Havertz con 14. Odegaard con 11. Martinelli con 8. Y por puro morbo. Ya me parece que la traigo contra Martinelli, aunque en verdad sí. ¿Cuánto es lo que más ha metido Martinelli? Me parece un buen jugador, ¿eh? Un jugador muy digno que sacaron de no sé qué división brasileira. Llegó al Arsenal en el 2019. Metió 3 goles en la 19-20. La 20-21 metió 2. La 21-22 metió 6. La 22-23 fue su mejor temporada. En Premier metió 15. Insisto. O sea, creo que llega un momento en tu vida que si tú ves a la banda izquierda y ves que está Martinelli. Ves en el delantero centro que está Havertz. Se tiene que agarrar una ansiedad de decir qué estamos haciendo con esta vida. O sea, o fichas algo, dos nombres importantes en la delantera. O Bucayito Saka. Menos mal que es más goner que Thierry Henry. Menos mal que el entrenador es arteta que está ligado con el club a unos niveles impresionantes. O sea, tú pones el nivel de Saka. Incluso un mal Saka. Nivel de Odegaard. Un mal Odegaard. O sea, esto nada en contra del portero. Y mira que con David Raya yo puse YouTube en mis episodios. Nada en contra de la defensa. Que con Gabriel Magaláez tampoco me gustaba y me acabo callando el hocico. La portería. La defensa. Incluso el centro del campo creo que están muy bien armados. Defensa, portería y centro del campo me parece de un proyecto digno para pelear una liga. Pero que los delanteros sean Havertz. Gabriel Jesús. Que el extremo izquierdo sea Martinelli. Y Sterling. Y que en derecha esté Bucayito Saka. Y la nada absoluta. Y en la media punta esté Odegaard. Trozard. Y después te has que irte por en Guaneri. Que lo está haciendo bien su chamba. ¿Qué te digo? ¿Y a quién fichas? ¿A quién ficho? Pongo a mi padre. Diría DJ Mario. ¿Qué dijo Arteta? Claro, después del partido contra el Arsenal. Siento que nos trataron muy duramente esta noche. Ah, ya. De los penales dije. Ah, ya. O sea, se queja de que hubo penalti a Mikel Merino con el puñetazo de Sommer. Para mí también es penalti. Te digo, vienen de perder un partido que fueron buenos en la segunda parte. Pero es que sin gol no vas a ir a ningún otro lado. Pero ningún otro lado. El Inter hace un partido muy bueno defensivamente. Viseca hace un partidazo. Viseca a mí es un central que me está gustando mucho lo que está jugando. Chaleno, creo que lo hace medianamente bien. Pero es un Inter que te jugó con cinco titulares. Y aún así no tienes gol ni para poder hacer eso. Y a ver, opciones. La primera, de las mejores celebraciones que han salido en los últimos años y soportan. Es más, celebración de Jokers. Mejor que celebración de Palmer. Y me lo lloran. Y me lo lloran. No estoy diciendo que no sea buena la de Palmer, ¿eh? La celebración de Jokers. Mejor. Primera opción, Jokers. Segunda opción, el mismo Benjamín Sesco. Sesco, que ya lo quisieron en la temporada, en el verano pasado. Pero les dijo que no, gracias. Serían, dame. A mí lo que más me gustaría sería Alexander Isaac. Por forma de jugar. Y que además agregarás que el tipo sí tiene gol. A diferencia de lo que tú tienes en la delantera. Eso, en el puesto del 9. Ahora, extremo izquierdo. El que sonaba hace poco era Rafael Leao. También ha sonado Nico Williams. Son dos opciones que me parecerían buenísimas. ¿Cuál es el detalle? Que Nico Williams te va a costar 70, 80 millones. Y Rafael Leao te va a costar 120, 150 millones. Lo que es la cláusula. En esos rangos de precios estamos hablando. Entonces, el Arsenal, pase lo que pase. La siguiente temporada. Le va a tocar gastar. Pero gastar, gastar y gastar bien. Va a ser suficiente en una liga, primero a nivel nacional y luego a nivel internacional. Una liga donde Haaland no marca menos de 20, 25, 30 goles. Una liga donde el Liverpool de Darwin sigue teniendo a Mohamed Salah. Que va a ser el que marque más goles un montón. O sea, muy por encima de los demás. O sea, necesitas a un tipo que te compita a nivel de cifras con estos. Porque defensivamente puede ser muy bueno. Pero si arriba tienes a estos tipos te va a costar un montón. Pero mínimo uno, yo diría dos fichajes importantes. Y que de preferencia no sean viejos conocidos de Arteta. Arteta creo que esta temporada empezó bastante bien. A nivel defensivo. Pero después se fue quedando mucho. Sobre todo a nivel ofensivo. Serían mis nombres. Victor Jokeres como primera opción. O Isaac. También depende el precio. Enketia. Enketia no está haciendo nada en el Crystal Palace. Boniface. No, no. No, no. Tío, Simen podría ser otra opción. Pero Simen... Nadie te va a pagar lo que pide el Napoli por uno Simen que viene seguido de la liga turca. A lo mejor sería Boniface, Leao y otro lateral izquierdo. En defensa creo que están bastante bien. Y un portero suplente que sí tendrías que fichar. De centrales. Salivá. Magaláes. Claro, es que todos son centrales de atrás. Es el detalle. Porque están Salivá. Magaláes. White. Timber. Calafiori. Kivior. Ahí ya son seis centrales. Pero ¿qué pasa? Que White juega en derecha. Que Timber juega en izquierda. Calafiori también juega en izquierda. Entonces ahí te vas campechanando un poquito. Y laterales ofensivos no vas a empezar a jugar. El Arsenal ahora mismo. Yo te diría delantero centro, extremo izquierdo. No ficharía nada más. Porque quizás tampoco te alcanza para fichar muchísimo más. Pero si hay unas opciones. Un tipo que te garantice 20 goles en Premier. Que de nuevo voy a ver en Premier League. Cuando fue la última vez que el Arsenal tuvo a un tipo que te haya marcado más de 20 goles en Premier. Y creo que me voy a tener que ir muy atrás. Pero bastante atrás. La 22-23. El que marca más es Odegaard con 15. Yo voy a ir yendo hacia atrás. En la 21-22. Bucayo saca con 11 goles. El máximo goleador. La 20-21. 13 goles. La cassette. Dios te tenga en su gloria. 19-20. Aquí está. Auba Mejang. 22 goles en Premier. En la 19-20. Es el Auba. Que era un Arsenal sobre todo. Que basaba todo en sales por la derecha. Balonazo a la izquierda. Para que Obamayang en diagonal marque un gol. Y así eran casi todas las jugadas de Arsenal. Ah mira. La 18-19 también marcó 22 goles en Premier. Si a lo mejor ahí estaba la clave quedarte con Obamayang. No hubiera sido un desmadre. Obamayang salió funadísimo. Salió funadísimo ahí Obamayang.